Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video Y dicho eso continuamos con el mismo Hey que ruido de mi gustito, acá vamos a entrar y estamos en un nuevo video más de Minecraft Poke Edition Y en esta ocasión gente les voy a traer lo que es un mapa bastante interesante que vi en mcpdl.com Y este mapa básicamente toma los bloques de comando más redstone y hace una cosa bastante padre que es una animación personalizada Y el creador comenta que nosotros podemos hacer la nuestra basándonos en esto Como siempre les digo el mapa va a estar en la descripción para que lo descarguen, para que experimenten con él, para que aprendan, para que lo cambien Para que le hagan lo que quieran básicamente El chiste de esto también es experimentar que ustedes le metan mano y que ustedes pues lo mejoren o simplemente lo cambien a su gusto Y por acá dice bienvenido a mi mapa de animaciones Dice no tomaré todos los créditos porque este concepto lo tomé de PC Pero pues me esforcé bastante y lo hice a mi propia manera Dale click a este botón para ir al frente Vamos a darle click a este botoncillo La regla de juego, comando... ok, se ha actualizado a false Ahí es un comando, ese comando no lo conozco, ¿saben? Hay comandos que de plano no sé ni que son Les voy a dejar sincero muchos comandos que yo este... o sea no conocía, que no conozco Porque yo no juego a Minecraft de PC Y por acá dice haz tu propio, pero bueno eso lo vamos a hacer al final, ¿ok? Aquí dice por acá es muy pequeño pero es asombroso Vamos a darle click y aquí tenemos lo que es la animación Como pueden ver, básicamente esto está hecho con puros bloques de comando y redstone O sea, vean eso, no es ningún mod, no es ningún add-on, nada Es una animación, vean, hecha con bloques de comando Imagínense esto en un mapa con un megalobby en un server o algo así Imagínense las posibilidades que esto tiene Obviamente esto toma muchísimo tiempo De hecho el creador por acá pone... miren les voy a enseñar rápidamente Plicamos aquí Y acá pues ven más o menos todo lo que le tomó Y aquí dice estas cajas son los frames de cada animación Y luego por acá dice sigue la redstone en línea para llegar de la primera al último Reemplaza los segmentos con sus propias animaciones Ok, básicamente aquí hay que seguir la redstone Y pues como pueden ver cada uno de estos bloques son la animación Ven que el último bloque que sale es el que dice gracias, thanks, aquí está Básicamente lo que hace este bloque de comando o lo que hacen esos bloques de comando es clonar Clonar lo que ven aquí y te lo ponen acá enfrente Todo lo que están viendo en esta zona básicamente es cada cuadro de la animación Entonces por ejemplo, si yo quiero que en este cuadro de la animación aparezca ¿Qué será bueno que aparezca por acá? Ustedes díganme oro, diamante Que aparezca una línea de diamante o lo que sea Un pene de diamante, ok, no Vamos a ver, vamos a romper esto Rápidamente Y vamos a convertir uno de los frames En lo que nosotros queramos Ok, ya aquí sin querer rompí esto Pero no pasa nada Tapamos Nadie vio nada, no se preocupen Vamos a poner por acá algo random Lo que se me ocurra O sea, el chiste es que para que ustedes vean que se va a clonar en la estructura que estaba por allá Se supone que en teoría esto que acabo de hacer ahí Tiene que ser clonado en lo que es la estructura final En uno de los cuadros No en todos porque no cambie todos si se fijan Para que sea más constante tendría que cambiar cada uno de todas las animaciones Por ejemplo, aquí empieza parado, aquí se empieza a doblar El gusanito al principio Y cuando llegue a esa parte en lugar de seguir doblando se va a convertir en la A Entonces les digo, si ustedes pueden cambiarlo Por ejemplo, pueden escribir que el primer cuadro sea una M El segundo una O, el tercero una N, una S, una T Para que de letrés Monster o algo así Ustedes pueden hacer lo que quieran Simplemente reemplazan los bloques que están aquí adentro y listo Miren, les voy a enseñar lo que va a pasar ahorita Esto es muy sencillo, igual con los de acá De hecho, todos son iguales Nada más cuestión de reemplazar bloques Y ustedes van a tener su propia animación Ahora, vamos a activarla de vuelta Por acá Miren, en teoría, ven, ahí está Como pueden ver, ya se generó el... La A, esa extraña que hice ¿Ves? Y así pues van a poder ustedes hacer lo que se les ocurra ¡Oh! Que iba bastante rápido Vean eso ¿Ven? Pues básicamente ustedes pueden hacer Deletrear cualquier cosa Deletear pene Deletear lo que se les antoje Lo deletrean Y pues básicamente así van a tener su propia animación personalizada en Minecraft P Y pues cada bloque pueden explorarlo Si ustedes gustan Aquí vienen, básicamente es el comando de clonar Les digo, clona las coordenadas de cada uno Clona lo que está dentro de este bloque Lo clona ya Y como está con repetidores Básicamente se van clonando como en cadena Entonces clona uno, clona otro, clona otro Va clonando todos en hilera Y pues esto ya acá se llega a ver como una animación Porque pues es mucho lo que está clonando Pero lo pueden hacer más largo aún Lo único que tienen que hacer es Como están viendo por acá Seguir el camino con piedra Ponerle más redstone, más repetidores Y lo siguen alargando De hecho Esto, el que se inspiró de PC Estuve viendo en mcpdl.com Que el original de PC Básicamente hizo unos Hasta... Súper lejos Súper hasta allá Y la animación era súper larga Pero si tienen que estar cuadro por cuadro Cambiándolo Es un poco lento Pero depende de cada quien si quiere hacerlo o no Todo en Minecraft en general requiere mucho tiempo Miren, este me gustó mucho el del gusanito Porque, miren Aquí empieza así Y luego así Y luego así Y luego así Y luego así Como pueden ver así es como va toda la animación O sea, es muy muy bonito esto Es como... Me acuerdo cuando era niño yo dibujaba Dibujaba en hojas así de los cuadernos En las esquinas dibujaba un monito Y en la siguiente hoja dibujaba un monito con el brazo arriba Y en la siguiente con el brazo abajo y así Y movía las hojas Y se veía como que el monito caminaba Básicamente esto es lo mismo, ¿no? Así que por mi parte creo que sería todo por este video Espero que les haya gustado el link de descarga El mapa está en la descripción Para que ustedes experimenten Y hagan sus propias animaciones Con bloques de comando Entonces creo yo que es un uso bastante interesante Nunca, nunca Nunca se me hubiera ocurrido, ¿saben? O sea, es como que ¿What? Si he visto que clonan Este... Taco De hecho en mi video que les traje la review De esta versión Taco hizo una especie de vía infinita Que se iba... Infinito, infinito, infinito Usando el comando de clonación Clonaba la vía Y pues se subía en el Minecraft Y se iba clonando la vía Clonándose hasta el infinito Pero nunca se me hubiera ocurrido una animación ¿Saben? Es muy interesante Así que Si la editan Me pueden enviar sus clips en Twitter O sea, sus mini videos Que hagan ahí por ahí De sus animaciones que hicieron Nos pueden enviar por Twitter Si es que gustan Ahí estaré checándolos Estaré dándoles favoritos y retuits Y pues, ahora sí Nos vemos en el siguiente video Link de Descarga Mapa En la descripción Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Y como lo prometido Acá están los saludos En el video Y en el canal Que fue este El cual Pues les trae noticias De Minecraft P1.1 La cual va a ser como que La actualización de los colores O algo así Y bueno, de hecho Por acá comentaban A varios suscriptores Diego Alexis decía Minecraft P1.1 La actualización del arco iris Posiblemente Por acá se teantró Minecraft P1.1 Colors update De hecho creo que así Le van a poner Este Jeb había dicho en Twitter Algo así Pero creo que van a poner Así a la de PC Más que nada Porque ahí también va a haber Muchos colores Y pues Este Por acá Por acá Ahora sí saludos Primero que nada MetalSGM93 Saludos a SuperEpicYouTube Saludos a Paolo Saavedra Saludos a Halcer Lozada Saludos a CrafterGamer Saludos a IsaacSuper Saludos a Eric Giovanni Saludos a JKFTP Saludos a KripsulaPitrol Y por acá dice Eric Podría subir juegos en internet Porque yo no tengo señal Wi-Fi Porfis Ok voy a estar checando Es que la mayoría Últimamente requiere internet No sé exactamente Por qué Hay juegos que no deberían Requerir internet Pero muchos lo requieren Los que subió hace poco El que no requiere internet Es Nova Legacy Puedes jugar la campaña Sin internet bro Así que te recomiendo Que bajes ese Pero bueno Saludos a JKFTP Saludos a KripsulaPitrol Otra vez Saludos a Ángel A Chita Saludos a Alan389 Saludos a Isaac Becer Saludos a TomGhost Saludos a EduGamer Saludos a IrvingP Saludos a Jiram Saludos a Carlos Cabrera Saludos a Raúl Pérez Saludos a Brandon Saludos a Riohammer Saludos a GabrielGaming Saludos a Teantronio Saludos a Joshua García Y por último Saludos a Shabilol55 Y hasta aquí llegan Saludos gente Les recomiendo Que vean este video Porque pues ahí Más o menos Explica un poquito Todo lo que va Daniela 1.1 Y pues Más que nada Basado en lo que Dijo Jeff Y pues nos vemos En un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye